Se acabó la euforia en el IBEX 35, el selectivo español encadenaba cuatro jornadas consecutivas subiendo y alcanzaba los 10.700 puntos el pasado martes y en este miércoles el selectivo español pierde un 1,4% y se sitúa en los 10.570 puntos. Solo Celnex cotiza en verde en esta jornada, la compañía se revaloriza un 0,1% y por otro lado el resto de 34 valores cotizan con pérdidas entre lo que destaca CaixaBank, Bankia y también Santander que están perdiendo en esta jornada un 2%. En el resto de bolsas europeas también destacan las pérdidas, el CAC 40 se deja un 1,5%, el DAX 30 se deja un 1,1% y el Futsi está perdiendo un 0,6% a media jornada. La noticia que ha marcado los mercados ha sido la escalada de tensión, el aumento de las amenazas entre Corea del Norte y Estados Unidos que se han dejado ver en las bolsas asiáticas que también han marcado pérdidas en esta jornada de miércoles y habrá que ver cómo afectan los nuevos comentarios de Donald Trump sus nuevas amenazas a los mercados de Estados Unidos.